La selección mete a otras 12 embarcaciones en semifinales Madrid, 23 de agosto. Europa Press, la selección española de piragüismo ha arrancado este jueves su camino en el Campeonato del Mundo de Sprint 2018 logrando la clasificación directa para la final a del K2-200 campeón olímpico, con Saúl Cravioto y Cristian Toro a bordo, y del C4-1000 con Noel Domínguez, Mosine Moxagy, Pablo Goraña y David Barreiro. La selección consiguió meter a otras 12 embarcaciones en semifinales de la competición que se disputa hasta el domingo en la localidad portuguesa de Montemor, con la presencia de cerca de 700 palistas de 66 países. El K2-200 del catalán Saúl Cravioto y el gallego Cristian Toro, quienes también forman parte del K4-500, logró el pase directo a su final, al ganar su serie en el inicio de competición. El debut ha estado muy bien, hemos ganado la serie, que era el objetivo, pasaban 3 a final directa y hemos entrado primeros. Hay cosas que mejorar, pero es la primera competición, siempre estás más nervioso, cuesta entrar en la dinámica y ritmo de competición, afirmó Cravioto en declaraciones facilitadas por la federación. La otra clasificación directa a final la llegó para España de la mano del novedoso C4-500, integrado por los gallegos Noel Domínguez, Pablo Goraña y David Barreiro y el murciano Moussin Mouk, Saghir. La tripulación que entrena Marcel Glavan obtuvo el pase con su tercera plaza en la eliminatoria. Roy Rodríguez se impone con autoridad en K1-1000 por su parte, el vencedor de la Copa del Mundo 2018 en K1-500 y cuarto en K1-1000. El gallego Roy Rodríguez ganó con autoridad su serie y encarriló su pase hacia la semifinal en la distancia del kilómetro. El palista de Tomiño regresó a la pista lusa, donde se proclamó campeón del mundo SV-23 en 2015. En K2-1000 metros, el castellano Manchego Paco Cubelos y el vasco Inigo Peña fueron segundos en la eliminatoria tras Serbia, vigente campeona del mundo. Los españoles fueron igualados durante la mayoría de la regata hasta que cedieron un poco al paso por los 750 metros, sin desgastarse ya en el último tramo, puesto que solo el primero obtenía el pase a final directa. El C-2000 de los gallegos Sergio Vallejo y Adrián Cieiro, bronce en el europeo 2018, también fueron segundos después que haber liderado la carrera en la primera mitad hasta que el C-2000 ruso les rebasó mediado el recorrido. También sobre la distancia de 1000 metros, el C-1 del andaluz Gonzalo Martín terminó sexto y el K-1 de la castellano-leonesa Eva Barrios acabó quinto. El asturiano David Fernández Marqués fue tercero en C-1 500 metros en una regata en la que se mantuvo en el grupo de cabeza en todo momento. En K-1 500, el madrileño Enrique Adán debutó en un Mundial Senior consiguiendo la quinta plaza en la serie en la que fue de menos a más con una progresión manifiesta en el último 200. En sexto lugar entraron en meta otras dos embarcaciones españolas, la castellano-leonesa Patricia Coco en C-1 500 y la joven gallega Carla Friero en K-1 500, debutante en un campeonato del Mundo Senior. En K-2 500 la gallega Natalia García y la catalana Laia Pellax aprovecharon la última plaza clasificatoria para pasar a semifinales, al quedar séptimas, misma posición que Carolina García y la balear Aida Bouza. En K-2 200, en cuya distancia la SV 23 gallega Antía y Acome cerró el pleno español al asegurarse por tiempos la semifinal de C-1 al contar con el mejor tiempo entre las séptimas clasificadas.